Esta noticia es presentada por Hierro Center. Estamos en el último mes del año e inicia la cuenta regresiva para el pago de los tributos municipales hasta el 28 de diciembre del 2018. La novedad de este año es, a diferencia de los años anteriores, que no habrá exoneración en el pago de multas. Justamente en esta época tratando de incentivar un poquito que vengan a pagar sus impuestos ya que llega fin de año para que no se acumule con los impuestos del año que viene porque a partir del 2 de enero ya tenemos generados los impuestos que pertenecen ya al año 2019. Entonces exhortamos a los contribuyentes que vengan a pagar antes de fin de año para no acumular sus cuentas. También informamos que este año no va a haber exoneraciones ni incentivos por multas y recargos. Eso ya es definitivo. Esa es la novedad ahora que no vamos a tener ese incentivo, esa promoción porque vamos a premiar a las personas que sí pagan al día. Las personas que pagan al día ante los vencimientos, esas multas y recargos ya no lo pagan. Entonces es como un incentivo a los que sí están pagando al día, a los que vienen ya antes de los vencimientos, ya sea este año o para el año que viene. Entonces en este momento justamente esperamos que se acerquen antes del fin de año y que puedan utilizar estas fechas ahora antes como para que no vengan toda última hora y tengamos problemas siempre de colas y de retraso en los pagos. ¿Sería hasta el 28 de diciembre la extensión del plazo? Sí, nosotros tomamos esa fecha referencia porque es el último día hábil bancario porque hasta ese día toda la parte financiera de la ciudad está funcionando. Entonces tomamos el 28 como una fecha tope de cobrar los tributos porque a partir de ahí ya pasamos al 2019. El único tributo que no venció es el de recolección de basura que es bimestral. Eso vence el 31 de enero del bimestre de 2018. Después todos los otros tributos ya están vencidos, ya están generadas las multas. Entonces por eso instamos a que la gente venga ahora a fin de año para que cuando empiece enero esas multas no se vuelvan a generar para los nuevos tributos. Esto rige para los contribuyentes que adeudan los impuestos del año 2018. Desde la Dirección de Recaudaciones se pide e insta al pago de deudas en lo que queda de este mes.